Algo en la garcha Algo en los huevos me lastima Aladilla, en la aladilla En la gola tengo cosas que no paran de picar Me pica hasta el ojete y no lo puedo parar Fue por una petisa con pinta de putón Me contagió la aladilla, la puta que la parió Me contagió la aladilla, la puta que la parió Algo en la garcha a mí me pica, me lastima Algo en la garcha a mí me pica, algo en los huevos me lastima Aladilla, en la aladilla Por la noche y por el día no me paro de rascar Me echaron de mi laburo por acoso sexual No me tiras a la mina, yo doy también alcohol Y casi me quemó la verga, la puta que la parió Me quemó la verga, la puta que la parió Aladilla, en la aladilla me arruinaron la vida Tengo las pelotas y la garcha hecha triza Tus ladillas son mis ladillas Tus ladillas te pisa chupa pica Algo en la garcha a mí me pica, me lastima Aladilla, en la aladilla Algo en la chota a mí me pica, algo en los huevos me lastima Aladilla, en la aladilla